Bienvenidos a nuestro episodio especial sobre los animales más asombrosos que viven en una isla. Hoy, les presentaremos a dos criaturas fascinantes que han adaptado sus vidas a estos entornos únicos. Primero, conozcan al cangrejo ermitaño, que habita en diversas islas tropicales alrededor del mundo. Estos cangrejos son más pequeños que sus parientes gigantes, pero igualmente interesantes. Utilizan conchas vacías de caracoles marinos para proteger su cuerpo blando y cambian de concha a medida que crecen. Nuestra segunda criatura asombrosa es el tucán de pico iris, nativo de la isla de Trinidad. Estos coloridos pájaros tienen un pico grande y brillante que les permite alcanzar frutas en las ramas más altas y se destacan por su llamativo plumaje y su melodiosa voz. Estos dos animales asombrosos demuestran la increíble diversidad y adaptabilidad de la vida en las islas. No olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más animales fascinantes en futuros episodios.